Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, paro, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madre y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, amparo te has de llamar Con casquines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias!